La Universidad de Alcalá ha participado este año en aula de una doble manera. En primer lugar, de manera presencial, con un stand propio, atendiendo a los distintos estudiantes, padres, orientadores, que se han acercado a conocer nuestra oferta educativa. Hemos destacado algunas de las señas de identidad y fortalezas principales de la universidad, como puedan ser la internacionalización o el alto nivel de empleabilidad de nuestros titulados. Y en segundo término, como venimos ya haciendo también en los últimos años, hemos puesto en marcha una campaña específica en redes sociales con muy buenos resultados. Debo decir, el día de la apertura, la campaña de la Universidad de Alcalá en aula fue trending topic en las redes sociales, lo cual da indicios del alto nivel de interés que ha generado entre la población, en especial entre los futuros estudiantes. Bueno, vienen bastante preguntándome para Biología, vienen bastante informados de los centros. Yo creo que sí que se han ido bastante contentos, vamos, espero que sí, y espero ver a más de uno de ellos el año que viene por ahí, por la facultad. Increíble. Genial. Estamos conociendo un montón de gente de nuestra propia uni, que ni conocíamos, y está siendo una experiencia súper guay. Y también mola un montón hablar con los niños que están interesados, metes en tu carrera y explicarles todo y tu experiencia. Me están preguntando mucho en Ciencias de la Salud, bueno, por Medicina y por Biología Sanitaria. En Medicina lo que más vienen a preguntarme y les preocupa es que sea mucho que estudiar y seis años. A mí antes de entrar me dijeron que la universidad iban a ser los mejores años de mi vida, y yo decía, bueno, pero los estoy viviendo. Llevo dos años y lo son. Tengo seis años, dos más para disfrutar que los demás. Nosotros hemos venido acompañando a unos alumnos de segundo de bachillerato, de los que somos tutores, y queríamos conocer la oferta educativa. Aquí hemos acercado a la de Alcalá porque he ido muchas veces a la ciudad y me gustan mucho las aulas antiguas, donde aún se imparte clase. Me parece que es un valor añadido, ¿no? Ahí estudiar en la misma historia y en la cuna de Cervantes. Yo conozco la Universidad de Alcalá porque es una de las universidades públicas que hay en Madrid y la tenemos como referente también para los alumnos. Y bueno, he venido a informarme y llevarme documentación para el centro para que les podamos orientar mejor para lo que sea. Pues bien, la verdad es que me han informado bastante bien y, no sé, la verdad es que me ha animado bastante a ir ahí a esta universidad de luego. Bueno, pues, cercanía, me gusta, me han hablado muy bien, contraprofesores y asignaturas también. Porque creo que es una de las mejores, tiene mucha fama, siempre nos han dicho que es una de las mejores. Muy buena, me han informado de todo y, bien, la verdad es que tengo más claras las cosas que antes. Yo vine buscando una carrera, en principio viene por el tema de marketing, comunicación, vaya, el mundo de comunicaciones. Yo vine directamente a buscar comunicación audiovisual, desde me siempre me ha gustado y, la verdad, me han informado bastante bien, muy breve y con buen ambiente. Me llamó la atención mucho el tema de la abundancia de Erasmus, que dijo, porque me interesa el tema de estudiar fuera también. Pues hemos venido a pedir información para estudios de Derecho y de Economía y la verdad que nos han atendido muy bien. Nos han informado sobre la nota de corte, las asignaturas, las salidas profesionales que tienen las carreras y como el Erasmus también. O sea, que es una información muy completa. Y yo creo que ha sacado muy buena impresión y le gusta el que sean unos grupos muy reducidos. Y gracias a la información que le han dado, pues yo creo que se puede decantar por esa universidad. Este año, para dinamizar las redes sociales en la Feria de Aula, hemos creado una iniciativa que consiste en invitar a la gente a compartir su foto en Twitter o en Instagram con el hashtag voyhaceruah, más otro hashtag de la rama de los estudios que quieren hacer. Ha tenido mucho éxito. Ya el primer día fuimos Trending Topic con esta etiqueta Voyhaceruah, así que estamos muy contentos. Pues todavía no hemos terminado Aula y como es obvio, pues estamos ya mirando un poco nuestro impacto en redes, viendo un poco las gráficas, la analítica. Y estamos viendo que nuevamente la cantidad de impresiones y de alcance que estamos teniendo en redes sociales es muy grande, sobre todo también a la participación de los visitantes, pero también de los propios estudiantes que están aquí como si fuera una fiesta, haciendo fotografías, divirtiéndose, no solamente dando información, sino también participando de lo que es la fiesta de aula. Este año 2017 en Aula también hemos pensado que sería bueno acompañar la oferta de estudios a los potenciales estudiantes de la Universidad de Alcalá complementando con actividades. Hace que complementen las ramas de conocimiento con actividades que son específicas de cada una de esas ramas. De esa forma los potenciales estudiantes pueden ver parte de la formación que luego se pueden encontrar cuando escojan los estudios que ofertamos en la Universidad de Alcalá. Yo estudio Ingeniería Informática, estoy ahora en tercero de carrera y la verdad es que de momento bien. El cubo de Rubik tiene su representación matemática, digamos, y muchas cosas de la carrera. Se puede buscar su aplicación, se puede buscar su forma de ver las cosas en el cubo, tanto de matemáticas como en inteligencia artificial, como en programación, estructura de datos, bastantes asignaturas que mucha relación tiene. Veníamos un poco a hablar de lo que hacemos en la Universidad a través de la Oficina de Cooperación Solidaria con temas sobre todo de voluntariado universitario, que es una manera de implicar a nuestros estudiantes en el compromiso social. Bueno, pues nosotros somos la asociación de recreación histórica Aburbe Condita, somos una asociación de alumnos y exalumnos de la Universidad de Alcalá y estamos hoy aquí para, entre otras cosas, defender las carreras de humanidades, tanto humanidades como historia, la importancia que tiene hoy en día y para difundir, como no, la historia de Roma. Bueno, nosotros estamos aquí hoy para informar a todas las personas que vengan a preguntarnos, tanto orientadores como profesores de instituto, como alumnos que estén cursando actualmente, pues eso o alguna carrera o estén a punto de tener alguna carrera, sobre qué ofertas tiene hoy en día la Universidad de Alcalá y Guardia Civil. Al principio venimos a hacer una serie de experimentos, experimentos sencillos, pero que nos están acompañando en nuestra vida diaria. Y también vamos a enseñar cómo se enriquecen los cereales con el hierro, para que todo el mundo, el público en general, vea que efectivamente estamos ayudando a la calidad de vida. Bueno, el balance general de la participación de la Universidad en Aula creo que ha sido muy positivo, en primer lugar por el alto número de visitantes que hemos recibido en el stand, el interés con el que se han acercado los estudiantes futuros a conocer cuál es nuestra oferta educativa, también por el entusiasmo, la dedicación, las ganas que le han puesto los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han atendido en el stand, a los que me gustaría agradecer mucho el trabajo y la labor que han realizado. Y quiero también dar las gracias al equipo de comunicación de la Universidad, que ha trabajado muy duro y yo creo de una manera muy exitosa para que esta feria pudiera llevarse a cabo en las mejores condiciones. Gracias.